Estados Unidos apoyará a Colombia en lucha contra el COVID-19, acordaron presidentes Duque y Trump. Tuve la oportunidad de dialogar telefónicamente con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Tuvimos una conversación amable, una conversación donde en primer lugar también expresamos nuestra voz de solidaridad. En los Estados Unidos más de 46 mil personas han fallecido, hemos tenido una relación histórica de alianza, pero aparte de eso de compartir muchísimos principios entre nuestras naciones, que va mucho más allá de cualquier periodo de gobierno, y pudimos expresarle no solamente nuestro sentimiento de solidaridad, sino también expresarle nuestra gratitud porque Estados Unidos ha manifestado el compromiso de apoyar a nuestro país también en esta coyuntura, y que además lo ratificó hoy el presidente Trump de facilitarnos a nosotros el acceso a algún tipo de equipos que sea importante para enfrentar esta contingencia. Y me refiero puntualmente a temas como ventiladores, donde esperamos también en el curso del próximo mes, porque sabemos que también ellos tienen necesidades en otros estados y recibiendo ese apoyo, y quiero agradecerle una vez más el compromiso que él ha tenido con nuestro país porque nos lo manifestó, que en medio de todas las contingencias Colombia también está en el punto de atención con ellos dentro de la comunidad internacional. Y quiero también expresar que acordamos estar compartiendo también información, información que sea relevante. Presidente Iván Duque da balance de nuevos casos de COVID-19 en el país. Hoy en el país se encuentran registrados 4.561 casos, se han recuperado 927 personas, y quiero que nos acerquemos rápidamente a esas mil personas recuperadas, a esas personas que han salido de los embates de esta enfermedad, a ellos siempre una voz de ánimo y esperamos que sean mucho más los colombianos que se puedan recuperar. Quiero decir que a la fecha tenemos hospitalizados 343 personas, y se encuentran en unidades de cuidado intensivo 119 personas. Hay 4.000 personas que están siendo atendidos en sus casas. A ellos también un saludo especial. Tenemos más de 70.000 personas, para ser más específicos, 70.396 personas que luego de haberse sometido a las pruebas han resultado negativos. Y hoy registramos nueve fallecimientos para un total de 215 en el acumulado. Gobierno libera recursos para que clínicas, hospitales e IPS salden sus deudas. Hemos firmado el decreto bajo el cual se pueden utilizar las reservas técnicas de las IPS para pagar las cuentas de las IPS que tengan atrasada, para pagar esa cartera. Presidente, esos son 1.7 billones de pesos, ya absolutamente reales, en los cuales estaremos haciendo seguimiento con la Superintendencia de Salud. Una vez el decreto salga en el diario oficial, las IPS tienen 20 días para establecer su plan de compra de esa cartera, para definir a cuáles IPS van a pagar, e inmediatamente cinco días para notificar a la Superintendencia de Salud. Y hemos tomado una previsión, presidente. No podrán distribuir esos recursos entre empresas de su propiedad. Colpensiones implementa trámite 100% en línea para solicitud de pensión de vejez. Esta es una de las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional para brindar facilidades a los colombianos durante la pandemia del COVID-19. Sin salir de casa y en tan solo 15 minutos, los afiliados a Colpensiones podrán realizar la erradicación de su solicitud de pensión a través de la página web de la entidad, www.colpensiones.gov.co. Con este nuevo trámite, el ciudadano que cumpla con los requisitos de ley y tenga su historia laboral al día, puede hacer su solicitud sin necesidad de dirigirse a un punto de atención de Colpensiones. Este trámite es gratuito y todos los formularios son 100% en línea. Una vez se encuentre en la página de la entidad, debe dirigirse a la sede electrónica, hacer clic en el botón Pensión de Vejez Tiempos Privados, ingresar su usuario y contraseña. En caso de no tenerlos, puede registrarse y después ingresar al portal de erradicación. Allí debe buscar la opción Reconocimiento y seleccionar la opción de Tiempos Privados para iniciar la erradicación. Inicialmente, este trámite se ha habilitado para quienes cotizaron a pensión en el anterior Instituto de Seguros Sociales o en un fondo privado y luego se trasladaron a Colpensiones. Vuelos humanitarios llegan a Colombia con ciudadanos repatriados por emergencia del COVID-19. En las últimas horas, aterrizó en el aeropuerto El Dorado de Bogotá el último vuelo que trasladó a Colombia a 157 ciudadanos procedentes de Houston, Texas. Un total de 900 colombianos han sido repatriados en el último mes en 12 vuelos con carácter humanitario. Los ciudadanos que regresan al país deben ser valorados por médicos y cumplir el aislamiento preventivo obligatorio. Quienes no acaten las normas pueden incurrir en sanciones administrativas y penales.